¡MÚSICA! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Cielos Boreales. Soy Roberto Ferrero y hoy vengo a hablaros de una adquisición que he realizado este año y que me ha permitido mejorar bastante la calidad de mis imágenes astronómicas. Estoy hablando, levanto aquí el tubo, de este enfocador, ¿vale? Es un enfocador para Smith-Cassegrain de la marca Auriga y es un enfocador, como veis, de doble velocidad, ¿vale? Tiene una reductora a 1.11, tiene un recorrido de 30 milímetros y tiene diseño Cryford y es un enfocador muy, muy robusto, muy estable, me ha gustado mucho y la verdad es que la diferencia en la calidad de las imágenes, sobre todo a la hora de conseguir foco, es donde más se nota, pues es una ayuda importantísima. Yo hasta hace poco estaba enfocando con el enfocador que viene con el propio tubo. Claro, el problema que tiene esto es que estamos actuando sobre el espejo primario, ¿vale? Lo estamos adelantando, lo estamos quitando un poquito de presión, lo estamos retrasando y eso tiene el problema del Image Shift, ¿vale? El desplazamiento de imagen porque al estar interactuando sobre el espejo, pues lo que nosotros notamos es que si tenemos el planeta centrado, al mover el enfoque, el planeta se mueve, se va a veces, se escapa del encuadre que tenemos, ¿vale? Y eso es porque estamos interactuando con el propio espejo del telescopio, estamos modificando el tren óptico y ahí, pues, se cambia la posición de la imagen, podemos descolimar un poquito el telescopio, etc. Entonces, si prescindimos de este enfocador, ¿vale? No lo tocamos y ponemos un enfocador aquí, un enfocador para Smith & Grain que tiene su rosca, ¿vale? Esto va roscado, ¿vale? Se quita, ¿vale? Va rosca y se quita, se desmonta. Pues entonces, al actuar en el foco aquí, ya no estamos modificando, no estamos variando el espejo. Con lo cual, la colimación va a quedar perfecta, tal como la hayamos dejado al principio, y no vamos a tener el Image Shift, ¿vale? No vamos a tener desplazamiento de imagen cuando actuemos sobre el enfocador. ¡Gracias! 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 Como es un enfocador muy robusto, pues además tampoco vamos a tener vibraciones, ¿vale? Y luego, como tenemos la reductora de 1.11, pues el enfoque va a ser muy fino, muy preciso. Y la verdad, chicos, es que es como la noche y el día, ¿eh? Se nota muchísimo la posibilidad de poder enfocar ahí en Júpiter, ahí con la mancha, o con los detalles de las bandas de Júpiter, se facilita muchísimo el trabajo. O, por ejemplo, Saturno, que solemos enfocar, a lo mejor, pues con la división de Cassini, pues también, ¿eh? Un enfoque fino, ejerciendo muy poquita presión, conseguimos el enfoque adecuado. Como digo, para mí ha sido un antes y un después a la hora de hacer astrofotoplanetaria. Me había comprado este modelo porque mi idea era motorizar también el enfocador, ¿vale? Entonces, me estaba fijando, me fijé mucho, porque primero estuve mirando en Mercado de Segunda Mano, que pudiera poner una plaquita aquí con los tornillos estos, ¿vale? Para el enfocador, porque normalmente los enfocadores automáticos, pues tienes que quitar esta rosquita de aquí, ¿vale? Enganchas el motor, pero el motor tiene que ir sujeto a algún sitio, entonces se pone una placa. Entonces, tened cuidado, si adquirís enfocadores para el micasirene y queréis motorizar el enfocador, pues que tengan tornillos aquí abajo, ¿vale? Que os permitan poner esa placa, ¿vale? Porque no todos los modelos lo traen. Más cositas, cosas que me gustan y cosas que no. Pues, bueno, tiene tornillo de freno, eso está muy bien. Tenemos aquí, lo voy a mostrar aquí, ¿vale? Ahí se veis, auriga la marca. Aquí tenemos este otro tornillo, que si lo aflojo, lo que permite es rotar, ¿vale? Podemos rotar sin aflojar el enfocador, ¿vale? Además es muy preciso, no perdemos tampoco colimación. Y tenemos, bueno, el ajuste es Quick Lock, ¿vale? Esto tiene una anilla aquí, lo voy a ver si lo puedo enseñar. No sé si se verá, pero bueno, tiene una anilla aquí, con lo cual, cuando apretamos el tornillo, ejercemos presión sobre, ahí la veis, ¿verdad? Sobre esa anilla, con lo cual la presión se aplica de manera solidaria a todo el diámetro, ¿vale? Del enfocador, con lo cual el ocular o la cámara que pongamos va a quedar siempre en el centro. No vamos a tener problemas de que el tornillo apriete más de un lado y entonces desplace el ocular o la cámara. Que eso también es un problema a veces. Entonces, cosas que no me gustan, bueno, o mejoras, que yo le pondría. No sé si os fijáis, aquí tenemos el tornillo con el que he apretado y aquí tenemos otro agujerito, ¿vale? Que esto es un tornillo, pero este ya va con destornillador. Ejerce presión sobre la otra parte de la anilla. Bueno, pues yo lo que he notado es que tengo que aflojarlo, para poner la rueda portafiltros, tengo que aflojar este tornillo. Entonces, lo que voy a hacer va a ser sustituirlo y voy a poner otro tornillo con rosca, ¿vale? Porque no quiero andar con el destornillador, que es un poco molesto. Entonces, una de las mejoras que le voy a hacer va a ser esa, ¿vale? Pero es una mejora que si viniera de fábrica, la verdad es que, bueno, pues ya sería, yo creo, un producto inmejorable, ¿vale? La verdad es que estoy contentísimo con él, es un enfocador, quiero decir, un poquito caro, está en torno a los 240 euros, ¿vale? Pero es un enfocador buenísimo, es un enfocador muy bueno, creo que los vale. Y, bueno, pues en vista de los resultados obtenidos, creo que es una compra bastante recomendable. No sé si lo visteis en otro vídeo anterior, una forma de conseguir enfoque preciso con el enfocador que viene de serie es con una pinza, ¿no? Un sistema muy económico, es enganchar una pincita aquí, lo vamos girando y entonces hacemos, prolongamos el radio y entonces el movimiento sobre este enfocador, pues es un poquito más fino. Pero vamos a tener el problema del image shift, ¿vale? Así que si os lo podéis permitir, ya os digo, si queréis vais a hacer astrofoto planetaria o incluso para astrofoto de cielo profundo, es imprescindible, ¿eh? Poner un enfocador Cryford de este tipo, ¿vale? Porque lo vais a agradecer muchísimo. Pesa un poquito, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que a la hora de equilibrar el tubo, pues añade un peso extra, te prolonga un poquito el foco, también yo hasta ahora estaba utilizando un visual back, ¿vale? Una anilla extensora que tiene conexión a rosca a SmithKase Green aquí y luego tiene salida a 2 pulgadas del otro lado y luego ahí ya pues ponía la rueda portafiltros. Entonces, no he notado mucha variación en cuanto al foco, pero, longitud vocal, pero vamos, tenerlo en cuenta, ¿vale? Y el recorrido, pues bueno, con los 30 milímetros es más que suficiente. Bien, amigos, pues este era el consejo que tenía para vosotros esta semana. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de suscribiros si no estáis todavía suscritos al canal y dejad vuestros comentarios aquí abajo, ¿vale? Me comentáis a ver qué os ha parecido este enfocador o si tenéis otras marcas u otros modelos que puedan resultar interesante y así lo vamos discutiendo un poquito. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!